Si no digamos que este torneo tan importante como es la Copa América, ajusta su cronómetro el árbitro central Pepsota A pocos segundos para que inicie el segundo partido, el Grupo B Con el suelo en contra Ya jugamos este partido, gracias, gracias por estar con nosotros en esta transmisión desde Santa Fe En el conocido, Verón, Basilva, Paraguay al ataque ahora, banda izquierda está en el área, se ve el primero, ve el toque, se ve el primero, disparo, Marquero Llegó frontal Edgar Barreto y Elizaga acaba de mandar al tiro de esquina, se ha salvado Ecuador, aquí está la repetición de claro, vea la jugada, como desprende Gran maniobra de Paraguay, Wilson Sí, muy buen avance el que tuvo el equipo guaraní por el sector izquierdo y en contra Pires, cortito Barreto, Edgar que tuvo la primera de juego Barreto en corto La intención, el soldazo, el arquero En dos tiempos, Roque Santa Cruz Prende la pelota con potencia Allá desde, saliendo de su área, es una persona intensa de Paraguay Y que rápido recupera la pelota el equipo guaraní Y en el centro al área, arriba Roque Quien lo queda, disparo, Marquero Marcelo Elizaga acaba de evitar el primero del partido, otra vez Benítez ahora para el contraataque, está solo contra todos, Benítez está solo, Benítez por el primero, solo Benítez por el partido Increíble, podría llegar a la pelota, insiste Ecuador Se acaba de perder el primero, Cristian Benítez Insiste en la escuela ecuatoriana Luego llega a Lloby, cuidado con la surga de Walter A Lloby, perfil de amenaza, mete el centro colgadito Cabezazo La pelota arriba Se repite el cabezazo de Felipe Caicedo Trabaja Vera, robando la pelota Y ahora, cortigosa Encontró el paso Atención de Roque Santa Cruz Roque ya levantó el mirada Solo por el primero, solo por el primero Distante Se acaba de perder el primero Paraguay Marcelo Estiga Rivia Gran servicio de Roque Santa Cruz Estiga Rivia Que buen engancho lo que juega los dos Y una toda la mirada, mete el centro Cabezazo El arquero Marcelo Elizaga Se acaba de agigantar ante el cabezazo de Roque Santa Cruz Lea